Estoy con la cámara vieja y entre que me vista voy bastante cegato y todo. Bueno, pues venga, un diario de trail, ¿vale? Ya me he arreglado las cosas. Bueno, veis, esto es la huella del delito, de ponerme un poco de esparadrapo. Ahora guardaremos todo eso detrás en el maletero, toda la ropa de, digamos, de normal. Y ya está, vamos con el Polar H6, ya lo hice otro día, el reloj por encima. No sé si cogeré el cortavientos. Ahora ha subido, marca ahí 16, pero no son 16, había 11. O sea que como le da el sol al retrovisor, donde está el sensor, marca más. Habrá 11 grados, 12 grados, ¿vale? Bueno, pues cortavientos, en todo caso, no sé si lo voy a echar. En último momento voy a decidir si lo meto aquí detrás. Porque tampoco vamos a ir mucho lado, mucho rato expuestos ahí en zona muy mala. Y será ya casi la una cuando estemos en esa zona. Entonces, en principio, es verdad que el airecillo... Esta tarde se puede nublar, es lo que dice el tiempo. Y hasta llevamos cosas de estas, ¿vale? Los típicos membrillos puestos así en plan para sacarlos rápido. Que es esto, helios, ¿vale? Son helios, bueno, no es que sea por mejor o peor, simplemente es la marca que hay que hace eso, ¿vale? Y ya está, conozco las mallas nuevas, que ya hace un mes o más que las tengo, pero bueno. Las mallas nuevas, ¿vale? Las XT8, de bambas, y ya está. No hay mucha más historia. Tenemos ahora unos auriculares con todo, que lo llevo esto enganchado. Auriculares, luz trasera, para cuando voy por la carretera, ¿vale? Y gorra, que hace un poco de emisión de esto. Si te llueve, te quita un poco la sensación de lluvia, un poco la visera, porque aquí va hueco. Aquí yo no llevo, o sea, mi gorra es visera, ¿eh? No es gorra, es visera, ¿vale? Pero bueno, yo como llevo pelo, ahí se queda concentrado y tapa, y ya no hace frío o no hace sol, ¿eh? Para que te aísla un poco. Y qué más iba a decir. Mira, ¿ves? Aquí tengo las zapatillas para cuando hago los entrenos más pisteros, o asfalto o entreno más pisteros, las Higer. Igual las Higer, que bueno, van bastante bien, van bastante bien. Yo diría que me ha quedado la talla un poco estrecha. Yo diría que me ha quedado la talla un poco estrecha. Es un 44, pero a veces me roza un poco los dedos arriba, y no sé si es porque he cogido una talla un poco estrecha. Puede ser, o sea, un poco, bueno, a lo mejor he cambiado un poquito la horma o algo y tendría que coger un 44. Mira, puede ser que ahí esté el fallo y por eso a veces me rozo un dedo por arriba, ¿vale? Y más, 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 pues ya está. Ya está. No hay mucho más. Ahora sí llevo un pan de leche. Un pan de leche que lo he cogido por sí, entre que desayunaba y luego tal. Digo, mira, le cojo un pan de leche y lo llevo ahí de reserva. Y me parece que me lo voy a llevar la mitad. A lo mejor pego un bocabora y me llevo el resto por el camino por si acaso. Porque cuando me vengo aquí arriba, pues nunca sabes si puedes tener algún problemilla o algo. No voy a llevar guantes porque no hace temperatura para guantes. Pero bueno, cuando estás por ahí arriba puedes tener un problema o algo y que se te alargue la cosa. Entonces parece que no, pero un panecillo ahí extra, un medio panecillo extra, bollo de leche de estos. Pero os voy a enseñarlo bien porque si no lo vais a ver bien. Es esto, es un bollo de leche. Vale, están bastante buenos. Bueno, pues esto te puede solucionar. ¿Qué no? Pues lo tiráis y se lo comerá algún pájaro. Si ves que últimamente dices, mira, esto no lo voy a gastar. Lo tiráis algún pajarillo, algún jabalí o algún zorro, alguno se lo comerá. Eso no se va a quedar ahí en la montaña seguro. Siendo comestible no se queda seguro. ¿Vale? Así que venga, vamos a acabar de poner las botellas que las tengo aquí. Las botellas, las botellas, bueno, los soflas. Los tengo aquí debajo ya montados. ¿Vale? Las voy a sacar ya para arriba. Y ahora los meto y ya está. Así que ya empieza a ser una época buena, que es lo que me gusta a mí. Una época un poco en que ya no tienes... Ya puedes venirte aquí pronto. Las once y algo de la mañana. Que no tienes que esperarte a la una o a las doce porque hace mucho frío. Entonces ya no me va bien el tiempo. El cálculo de horas que estoy fuera no me va bien. Es horario y... Entonces ahora empieza el tiempo un poco bueno que puedes hacer de once a una, once a dos. Entrenar y no tienes mucho frío ni mucho calor. Es la época buena. Esta es la zona de calentamiento. Son los primeros dos kilómetros aproximadamente. Que tenemos un poquito de sube-baja. Y ahora luego ya empieza la subida un poco constante. Pero todavía veis... Y de ya no sube-baja. Venga, que os voy a enseñar una charca. ¿Qué tenemos aquí? Para que voy a hacer una pausa... Ya está. Bueno... Pues esta es la... Hay dos charcas que yo conozca. Tenemos dos aquí en la zona del Iniciós. O la mella por arriba. Está el agua transparente, hombre. Y algo de algas. Pero bueno, más o menos. Estaría bebible. Estaría bebible, más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que está vallada. Pero bueno, en caso de emergencia... Uy, ya he pillado un pincho. ¡Un pincho! A ver, nene, quítate de ahí. A ver. Bueno. Luego más arriba hay otra. Yo en realidad no paso por aquí al lado nunca. Pero bueno, ya que la han desbrozado. Está un poco limpio esto los jabarís. Que van catando. Eh, que van catando zonas. A ver si hay... Pues supongo que lombrices o raíces de algo. Bueno, el día... Bueno. Está aceptable. Está aceptable. Hay sol con nubes. Aceptable. No, la temperatura no es muy fría. Yo ahora que vengo de hacer subida... Pues tengo calor. Y tendría que ir más corta. Pero claro, es que luego cuando empieza el viruji... En las zonas normales... El airecillo viruji de lado... Te va... Te va entrando. Entonces no puedes... Tienes que llevar una cosa que valga un poco para todo. Pues venga, otro pincho. Ah, no. Ya lo he dejado ahí. Pues venga, vamos a continuar. Por ahí, por ahí. Por ese lado. Llevamos... 16 minutos... 2,55 kilómetros. ¿Vale? De subida, eh. La parte esta... Última de subida lenta. ¿A cuánto sube? Pues a 8 o algo así. Dice que no te bañes. Pero ¿cómo te va a bañar si está cerrado? Está cerrado. Con candado. Pues esto... Bueno, a eso que se me olvida decirlo. Esto en teoría es para que si necesitan por emergencia los bomberos llenar, no sé si un helicóptero también podría ser. También un helicóptero, no sé si hay profundidad suficiente para que un helicóptero meta la bolsa aquella que lleva y la cargue. Quizás sí es suficiente. No lo sé. Habrá un metro poco. Un metro y poco de profundidad. Pero en principio, estas balsas son para tema bomberos. Para tema incendios, ¿vale? Prevención, ¿ves? Prevención de incendios forestales, ¿vale? Basa de Canbellá. Bonsen con gos. Y es eso. Luego más arriba hay otra que la gente no sabe que está porque si no subes realmente y te pones como por encima no la ves. Y... Y esta se ve desde arriba. Desde Pugresión esta se ve... Sí, más o menos se ve a lo lejos. Y dice, ¿dónde estará eso? Pues es esta. Es desviarse un poquito, ¿vale? Y ya está. Así que, bueno, lo tienen bastante controlado. Lo que pasa es que no se llenan... En principio no se llenan... No hay lluvia. O sea, no hay canal que la llene. Se llenan con la lluvia simplemente, ¿eh? Solo con la lluvia. ¿Vale? Vamos a ver. Ponemos el crómetro de nuevo. Vamos para arriba. 27 minutos. ¡Vamos! Pues se nota un poquito... Se notan, ¿eh? Se notan que... No es lo mismo, ¿eh? Se van más despacito, ¿eh? Para subir. Se da un poquito, ¿eh? Que carga un poco más. Alguna pulsación quizá extra para hacer lo mismo. Se nota que no. Que no son para subir. ¡Vamos! A ver si se ve... Sí, ahí. Vamos. Primera parada aquí. Ahí, al santuario. ¿Vale? Primera parada. Bueno, llevamos unos 5 kilómetros y unos 300 positivos. Más o menos, ¿vale? Contad que el primer kilómetro y medio... Más o menos es... No con mucho desnivel. Me sube, baja. Entonces, ahora, por la primera parada... Bueno, no pararemos, pero... Un decir. Primer toque... Ahí en Santuari. Y desde ahí seguimos al acantilado. Que son 2 kilómetros más. Y luego... 2 kilómetros más, más o menos. Hasta... El castillo. Al Tlaxcar. Y ahí, en principio... Nos podemos dar la vuelta que habremos hecho 10 y 10, 20. Pero si no... Pues seguimos un poquito para arriba... Secamos un poco más del nivel, ya veremos. Depende de la cara, me lo estoy tomando con calma... Porque... Aparte de que no vengo últimamente aquí, estoy teniendo entrenos un poco más de velocidad... Ya digo, la falta de costumbre de hacer este perfil justo este... Hecho 6 de cuestas, pero... No es este perfil exactamente. Entonces, pues bueno... Notas que no va ideal... Y luego las bambas... Las bambas frenan... Bueno, ni tan mal, eh... Cuenta y seis, veinte... Cuenta y seis, veinte... Aquí arriba... Pues no está tan mal... Quizá... Me he pensado yo que iba a peor... De ritmo... Y al final tampoco iba tan mal de ritmo... Con tanto que me he enviado un poquito... A la balsa que ya es de agua... Que hay que sumarle medio minuto más... Cuarenta y cinco y medio... No está mal... Venga, ahora... Solga el acantilado... Seguimos subiendo... Hay un poquito de bajada... Pero vamos... Básicamente para arriba... Venga, llegamos arriba... El acantilado... No, eso me ha dado un tiempo aceptable... Y hay inversión térmica... Significa... Me da igual, aunque tarde un poco más... Que noto calor en las piernas... Noto calor en las piernas... Noto más calor que ahí abajo... Ahí abajo se notaba más frío... Por lo que sea... Pues se hace un poco... Digamos, el aire caliente sube... Y entonces se nota extraño... Porque sube y hace calor... En vez de hacer frío... O sea que llegaremos al cincuenta y siete y medio ahí... Más o menos... Está bien... La inversión térmica se acabó enseguida... Y cuando llegué arriba... Empecé a bajar nada... Ya estaba... Es la otra cara de la montaña... Y ahí ya no hay... Ya no hay truco... Así que hace aquí fresquete... Airecillo frío... Se nota un montón que la pamba... Hostia... Cuesta levantarla... Sí, se nota, se nota... Se nota que dices... Cuesta levantar la rodilla... Se nota... No van mal, pero... Son estables... Todos lo hacen bien... El problema es el peso... En la bajada... Se supone que son unas bambas buenas para bajar... Por ser estables... Mucho agarre... No flexan demasiado... Ahí... No notan las piedras... Serán buenas para bajada técnica... Pero para subir... Cuesta levantar la rodilla... Bueno... Voy a subir un poquito más... Aquí voy a mirar el del nivel... Mira... 564... Positivo... Estamos a 800 metros del nivel del mar... ¿Vale? Sobre el nivel... 564 positivo... 57 negativos... Pues... A 7 a 11 vamos de media... 7 minutos a 11 el kilómetro... Hemos llegado más o menos ahí en... Una hora 12... Una hora 13... Kilómetro 10 más o menos... Dice algo... Ahora subimos un poco esto... Cogemos un poco la pista... Que llevar... Para... ¿Cómo se llama? San Martín... Para San Martín... De Centellas... Y ahí no daremos la vuelta... Y ya está... Y ya tendremos la sesión hecha... El trabajo cumplido el lunes... ¿Eh? Sin tampoco echar el hígado... Simplemente hacer... Acumular una cosa... No sé... 22 kilómetros... 23... De... De... De distancia... Y unos... 700... Positivos... Algo así... Bueno... Nos vamos a dar la vuelta... Ya... 11,6... Ya salimos... Checamos 23... Para hacer un poquito más... Para sacar 24... Voy a comerme ya... El... El... El tercero... El tercer membrillo... Calcular cada... O 5 kilómetro... Si nos hemos tomado por ejemplo... El 4... 4... 8... 12... Vamos a hacer el 12 ahora... A ver... Un poco más... 75. Bueno, pues venga, ahora me doy la vuelta, paro esta toma, nos vemos ya más para abajo, ya no intentaré no grabar mucho, para que no se haga muy largo, y ya está. Voy a 7.06 el kilómetro, 7.06, 8.8 kilómetros, de nivel 600 y algo, ¿vale? Y ya hay poco de nivel de vuelta. Bueno, dejamos el clascar de lado, no lo grabamos, que ya lo he grabado muchas veces, está ahí, ahí en ese lado, ahí detrás, venga. Y ahora ya, desde aquí hay 10 kilómetros justos, más o menos, hay 10. Ahora ha mejorado un poquito la medida, pero es que tampoco tengo ganas de apretarme mucho en la bajada, las bajadas siempre tienen riesgo, pero es una piedra malo o algo, te caigas, entonces tampoco, aquí le puedes meter como si fuera una pista sencilla, que dice, bueno, meto ritmo y ya está. Aquí también hay que viciar a no caerse. Vamos a ver cómo se comportan aquí, ya seguiste 8. Bien, bien, bastante seguras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo malo es la subida. Bastante bien, ¿eh? Lo malo es la subida. Un buen acuerdo En la prueba por la ardilla hay una curva cerrada, cerrada un poquito así, digamos que está al revés del perante y entras un poco fuerte, ahí se puede probar el agarre de las ulas en arena que se mueve, la ardilla de esta traicionera, ¿no? No, agarran bien, agarran bien, bueno, con las otras que llevo también agarran bien, pero podemos decir que quizá un poquito extra, un poquito más que unas de las otras dos que uso, las Cushion y las MT2, quizá agarran un pelín más, un poquito por encima, Pero bueno, la otra agarran lo suficiente, ¿eh? Grabo y así no apreto, así no apreto Bueno, esta es la zona que se puede apretar bastante bajando, siempre que quieras detestar las rodillas y la espalda Así que yo bajaré conservador y ya está Ya he apretado un poquito la otra zona anterior Yo ya 6.15 de media Hemos ganado un minuto la media de cuando hemos subido, que subíamos a 7.15, luego nos hemos dado la vuelta a 7.06 Entonces, bueno, ya hemos bajado un minuto, la media Ahora simplemente, voy haciendo Pero sin esforzarse demasiado, sin apretar mucho, porque, ya digo, aquí la rodilla, la espalda sufre, entonces Eso es cuando estás compitiendo en una carrera, puedes decir, mira, lo doy todo, ya me recuperaré Pero en un entreno, no, porque mañana si podamos, entregaremos Entonces, hay que conservar el coche, hay que conservarlo un poco en condiciones Estamos bajando a 4.45, tampoco es tan flojo Me faltan 5 positivos para hacer el 700, así que voy a dar una vuelta aquí abajo Subo a los 5 metros, 98 Solo faltan 2 Bueno, da igual, me doy la vuelta Subo a estos 2 o 3 y ya está Qué raro me escucho cuando me oigo hablar en los directos de música Venga, aquí mismo Me doy la vuelta Me faltan 2 Yo soy 98 Pero ahí ya está Cada vez en los relojes no se enteran mucho del desnivel y a veces se te ahorran algún metro 700, ya los tenemos 601 Venga, me doy la vuelta Ya acabó Quedan 500 o 600 metros Venga Ya se acaba 24K 704 Positivos Tiempo kilómetro 5, 44 Dogra 28 Netas 6, 11 de media 24, 0, 4 Pero Londres Pero da igual, si aquí aceleramos un poco 6, 10 de media más o menos Razonable Bueno, pues venga Espera Voy a hacer la Voy a pararlo aquí Los datos, que bueno Más que nada mirar el curso Vamos a ver Vale, ya lo hemos parado 2 horas 29, 05 Lo guardamos Lo guardamos Train F4305E Si os fijáis No hemos apretado mucho Porque En la parte del anaeróbico Solo hemos hecho 0,5 Cuando hacemos a veces Ya sabéis los circuitos por allí Por el pueblo Más pistero Más de velocidad Subimos a 2 y algo A la zona anaeróbica Subimos un poquito más Entonces, bueno Hemos sido conservadores Razonablemente Razonablemente Venga Aquí tenemos 1600 calorías 1693 Vale, vamos a A mirar más datos A ver si me dice un poquito Logro en nada Mira, de hecho Vamos a mirar la última Mira, pulso medio Creo que 100 No, este es el que tengo ahora 137 157 al máximo 92 en alguna parada al mínimo De las últimas 4 horas 137 las pulsaciones que tenemos ahora mismo A tiempo real, vale Eso es lo que estoy Vale Vamos a ver Hoy A ver si me dice un poquito de datos Detalles Esto ha sido un poco Un poco negadito Esto ya lo tenemos Esta pantalla Bueno, aquí tenemos las frecuencias 129 161 máxima 149 de media Pues no es tan flojo 149 de media No es tan flojo Pero hay que ver que me quede un poco seco Una boca un poco seca Cadencia 170 pasos por minuto Significa Que no hemos andado No hemos andado Yo diría que nada Cero segundos Cero segundos Yo lo intento hacer Intento en los entrenos No andar si puedo Si puedo no ando nada Cero De no ser que tenga un circuito Que tenga mucha inclinación Y tenga que andarlo Pero si no yo intento ir despacio Pero correr Trotar No andar en ningún momento Si que es verdad Que para las carreras Necesitaríamos Andar Entrenar mucho andar Si Yo de hecho a los corredores Si puedo Les pongo Las dos Tres últimas semanas Antes de las carreras Si tienen todo el trabajo hecho Del resto Ojo De volumen Porque si no tienen volumen No les pongo A hacer serie de cuestas andando Porque están perdiendo Kilómetros Que los necesitan luego Para aguantar una carrera larga Entonces lo que no vamos a hacer El tonto Es decir Bueno Esta semana te dedica un día A hacer solo 5 kilómetros andando Cuando podías meterle 17 o 18 o 20 Corriendo ¿Me entiendes? Y acumular Y que luego la pierna aguante sin calambre ¿Vale? Entonces Hay que Tener como unas prioridades En el entrenamiento Si tienes el trabajo hecho de volumen Tienes el volumen todo hecho Digamos En la recámara Tú dices Tengo que hacer 80 semanales ¿Lo tienes hecho? Perfecto Pues vamos a hacer serie de cuestas Andando Corriendo Como sea Pero si no tienes el volumen La prioridad es el volumen Es la prioridad Para ultras Ultras 50 o 60 kilómetros Ahí el volumen Bueno Y para 40 también necesitas un volumen Si no Tampoco vas a ningún lado Vale Bueno pues eso Training F y todo eso Ya estaba Y la otra pantalla Ascenso 705 Descenso 685 ¿Vale? Y no sé si tiene algún dato más No, ya no hay más datos No hay más datos ¿Vale? Pues venga aquí lo dejamos Nos vamos Llego con el coche Y voy para casa ¿Vale? Estamos en la Mella del Valles ¿Vale? En la Mella del Valles ¿Vale? O la Amella del Valles Yo no sé por qué dicen Amella Si se dice mucho mejor la Mella Todo el mundo le dice la Mella Venga Hasta la próxima Diario de Tray Episodio 67 ¿Vale? Venga Hasta luego Esta noche posiblemente Hoy lunes Posiblemente Hagamos directo de trail A estaros atentos Que posiblemente Hoy haya directo de trail Esta noche Fijaros que bonito Se queda el pelo Después de llevar la gorra Pero bueno Yo tengo aquí un peine Siempre Pero digo Lo voy a poner para que ¿Veis qué bien? Cómo se trata el pelo ¿Eh? Con el acondicionador Y tal Queda súper bien Después de De corredor Ahí pico Bueno Pues nada Bonus track Al final voy a ver a mi madre Ya he comentado a mi mujer Digo mira Iba a ir para casa Pero luego digo Hostia digo Tengo que ver a mi madre Que no la he visto este fin de día Bueno llevo varios días que no la he visto Y digo Pues mira digo Empalmó y ya está Y digo venga sin comer Pero luego digo Bueno sin comer Digo va Digo Si a veces también digo no no A veces va bien Porque además ahorras Además ahorras Te coges un bote de estos Y mira Hoy me ha tocado esto Litoral vegetal Garbanzas con espinacas Además apto para vegetariano Es decir No lleva nada Pero bueno que si llevar algo Yo no soy tan fino ¿Vale? Y ya está Aquí las tenemos Aquí las tenemos a las amigas Los garbanzos Bueno los amigos Garbanzos con espinacas La lástima Es que tendría que haberme traído Un hornillo Pero Ya otro día lo voy a hacer ¿Eh? Llevar el hornillo de alcohol preparado Y aquí que estoy súper bien Porque estoy en plena montaña Y súper bien Para aquí en un sitio limpio Que no haya peligro de nada Pues ahí pongo el hornillo Y en un momento me los caliento ¿Sabes? En la propia lata incluso Casi no hace falta Casi en la misma bandeja esta ¿Eh? Prácticamente Con notación oxidable Pero bueno pues eso Pues venga Voy a comer rápido Y ya en palmo voy a ver a mi madre Tengo que ver pronto Porque luego Ellos cenan muy pronto En la residencia cenan súper pronto Entonces no puedo ir tarde No... Si yo me pongo a ir a casa Como y tal Voy y ya voy Muy justo ¿Vale? Así que lo hacemos así Uy garbanzos con espinacas Es loca loca No... No...